...de la alcaldesa y los demás. ¿Sky se encuentra bien? Eh, digo, ¿todos se encuentran bien? ¡Hola! ¡Sí! ¡Sky, está bien! ¡Está bien! Oh, estabas preocupado. No, claro que no. Solo estoy, eh, feliz por gallileta. Gracias, Chase. Eres muy dulce. ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Me lastima! ¡Me lastima! ¡Me lastima! ¡Me lastima! ¡Gracias!